nadie lo va a decir yo si lo voy a decir quien sabe cuando murió el presidente Chávez quien sabe cuando murió el presidente Chávez ustedes tenían todo cuadrado el presidente Chávez no firmó ninguno de esos decretos durante semanas sometieron al país a una mentira y no se equivoquen de que ustedes son los buenos este señor de manera irresponsable baja inmoral poco humana decía en esa rueda de prensa quien sabe quien sabe cuando murió Chávez quien sabe cuando murió el presidente Chávez una falta de respeto a la memoria del presidente Chávez una falta de respeto a la dignidad de la familia Chávez puesto que insinúa este señor que mi madre que mi padre que las hijas del presidente de la república que nosotros sus hermanos nos prestamos a un hecho de ese tipo nadie lo va a decir yo si lo voy a decir quien sabe cuando murió el presidente Chávez no igualmente repito en ese sentido se dijo la verdad el día 5 de marzo a las 4 y 25 de la tarde falleció el presidente de la república durante semanas sometieron al país a una mentira es sencillamente inconcebible pensar que una familia entera hijos hermanos nietos padres nos hayamos podido prestar para tamaña mentira quien sabe cuando murió el presidente Chávez el viernes primero de marzo yo estuve con él haciendo nuestras oraciones luego bajé a la misa de inauguración de la capilla en el hospital militar y posteriormente volví a verlo junto al ministro Jorge Arriaza a quien él amó como a un hijo más y aunque se sentía cansado estuvo dando instrucciones de gobierno y pidiendo información sobre la situación en el país el presidente Chávez no firmó ninguno de esos decretos no es justo no es humano no es aceptable que ahora pretendan decir que hemos estado mintiendo con respecto a la fecha de su partida durante semanas sometieron al país a una mentira Venezuela con toda la responsabilidad del mundo con toda la sinceridad del alma destrozada de una hija que amó y ama a su padre infinitamente les digo que mi gigante murió luchando y murió en su patria el día 5 de marzo del 2013 exactamente una semana antes de mi cumpleaños quien sabe cuando murió el presidente Chávez no jueguen más con el dolor de un pueblo y una familia que está devastada ante esta dura realidad finalmente a los señores de la oposición enferma y especialmente al señor Capriles le digo lo siguiente siempre se ha dicho que la política es sucia señores por el bien de la patria les exhorto a hacer política y a no ser tan sucios muchas gracias María Gabriela Chávez Colmenares y no se equivoquen de que ustedes son los buenos y nosotros somos los malos pues no ustedes no son mejores que nosotros yo no juego con la muerte yo no juego con el dolor gracias